Ah, 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 ah! Porque todas se le hacen al lado. ¡Gracias! 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 Había que darle todo en la montaña Es muy fuerte Y tenía que darle con todo A sacar el tiempo Gracias a Dios las cosas se salieron Se sacó el tiempo Y creo que quedó como con 10 segundos apenas De ventaja Pero se hizo como se tenía que hacer Fue una lucha Yo adelante, ella atrás persiguiendo Era una contra una Sin embargo, las cosas salieron bien Tuve un excelente equipo Que si no fuera por ellos Mientras las cosas no serían posibles Hay un grupo de trabajo detrás mío Grande, increíble Que casi nadie lo sabe Hay muchas personas pendientes Hay muchas personas apoyando Y todo eso es lo que me da las fuerzas Todos los días para venir a luchar Edith, primera vez que viste de amarillo ¿Qué sensación tiene? Eh... Pues obviamente mucha emoción Nunca había podido ponerme de líder en la vuelta Por uno u otro motivo Las cosas no se daban Y ahora llega un buen momento Sabía que las cosas podían salir bien Sin embargo, el primer día cometimos un error Y no sabía cuánto me podía costar Creo que corrí bajo una presión grandísima Ayer y hoy Porque tenía una responsabilidad muy grande De ver cómo hacía para recortar ese tiempo Pude manejar esa presión Y las cosas salieron bien Edith, una victoria con sabor a revancha ¿Se tomó en cuenta las ediciones anteriores de vueltas? Eh... Creo que sí Obviamente Una como Adriana Rojas Natalia Navarro Son ciclistas súper destacadas Son muy buenas Excelentes rivales Buenas compañeras de selección también Entonces Creo que era una lucha entre nosotros Para ver Tal vez aprovechándonos De que no estaban extranjeras Y que la lucha era entre nosotros Y... Las cosas se dieron a favor mí Que terminaban su vida, verdad Y los columpios siempre Las chicas los manejan súper explosivos Y yo soy un poco más de... De montar paso, verdad Ya sabíamos que iba a ser demasiado sufrido Pero bueno, este... Se aguantó al máximo Todo lo posible Trabajamos en equipo Mis compañeras de Power y Dorbe Han sido increíbles, la verdad Este... Juliana Me ayudó hasta el final Y este... Dimos lo mejor, verdad Este... Dimos nuestro mayor esfuerzo Esos últimos kilómetros Había esa posibilidad De hecho quedó a 10 segundos Prácticamente es... Es nada Sí, bueno, este... Yo pensé que esperaba más tiempo, verdad Porque no pensé poder montar el paso De estas niñas tan duras Pero... Gracias a Dios Tratamos de mantener Y mantener Y mantener Y este... Ahí estamos Todavía en la pelea Definitivamente Hasta que se termina la meta El último día Es que se defienden las cosas Brenda Eh... Cuando trató de montar paso ¿Qué fue lo que le afectó? Porque la vimos intentar Montar ya su propio ritmo Pero no lo lograba encontrar En realidad Lo que pasa es que yo soy mucho escaladora Entonces, digamos Cuando ya hay una cuesta, verdad De... Dos kilómetros Y me siento muy cómoda Porque... Ya monto mi paso Después de... De cierto tiempo Entonces acá Como había mucho columpio, verdad Eso... Eso... Hacía que mis piernas No pudieran sobrellevar ese paso Que yo tengo siempre Es... Muy fuerte Pero ya... En cuesta... Verá larga Entonces eso... Yo sabía definitivamente Mis compañeras y todo el equipo Sabía que... Que nos iba a afectar Pero... Bueno, eh... Como les comento Este... Dio lo mejor nuestro Y aquí estamos en la pelea Definitivamente Eh... Bueno, Steven, primero que nada Darle... Gracias a mi patrocinador Y a todo el equipo Que nos ha colaborado Eh... Creo que... Que de mañana termina la competencia Nunca hay que darse por vencido Hay que luchar Pero... Edith Guillén sabemos Que es una gran contrincante Y a seguir adelante A ver qué pasa el día de mañana Porque esto no termina aún Eh... ¿Qué pasó en la etapa de hoy? Que era... Digamos la de... Montaña Además montaña Dentro de lo que se podía ver En esta vuelta femenina Creo que fue una etapa bastante duro Bueno, en mi parte lo entregué todo Este... Antes de llegar Como en el sprint No, no, no... No pude El Guillén me sacó un poco de ventaja Y... Pues bueno Y entregué lo máximo Entonces estoy contenta Por parte de eso Pero bien... Felicidades a Edith Y a Brenda Y a las demás competidoras Y a mi equipo que lo hizo muy bien ¿Qué sigue marcando la diferencia? ¿Los segundos que se perdió en la crono? ¿Nathalia? Sí, creo que... Bueno... Hoy también... Hoy se marcó un poco de diferencia también Y... Ayer también... Lastimosamente... Perdimos una excelencia en la contraveloj Pero... Pues bueno, no... Muy... Muy contenta por el resultado Creo que lo entregué el máximo mío Y por eso me tiene satisfecha Y darle gracias a mis compañeras Que creo que lo han hecho muy bien Y a mi patrocinador Y a mi... Todo el equipo técnico A Jesús, nuestro mecánico Y de asistentes y demás Sí, exactamente... Hubo una fuga Que el grupo no quiso controlar Porque no perdían nada Con las metas volantes El trabajo fue mío Más que todo Sin llevar equipo Pero... Y logré que... En 10 kilómetros Volver a... Pegar a la fuga Y... Faltando kilómetro y medio Llegar para disfrutar la meta volante Por tercer año consecutivo Padre ese que... Estás con esa camiseta Sí, exactamente... Bueno... Creo que mi especialidad es el sprint Y... Lo estoy demostrando con este... Mi tercer año Que ojalá mañana... Que todo salga bien Y llevarme los metas volantes Que todo salga bien